Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. En esta grabación se obtiene una información la cual define la estrategia de corruptos del país que han obtenido beneficios dando declaraciones y así cubriendo sus espaldas, saliéndose del paquete el cual asume el exmandatario Juan Orlando Hernández. En un sorprendente nuevo giro en la trama de la narcopolítica hondureña, el exmandatario Juan Orlando Hernández, quien está siendo juzgado en Nueva York, envió el primer aviso de que no está dispuesto a irse solo, a cumplir una condena de por vida a una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos. Al menos Oscar Reynada está claro de que el Partido General tenía que perder la victoria. En el partido tenía un grupo de personas que secuestraron el partido. Y que el jefe de secuestro se llama Juan Orlando Hernández Alvarado. Él es el principal promotor del desastre del partido. Al parecer, Hernández no perdona a algunos de sus antiguos camaradas y cómplices que se le dieron vuelta y lo acusaron en los medios de comunicación, entre ellos, el exdiputado Oscar Ramón Nájera, quien era su enlace con el cartel de los cachiros en el departamento de Colón, según fiscales estadounidenses. Ambos, tanto como Oscar Nájera y Porfirio Pepe Lobo, echan a un lado las barbaridades cometidas y actos de corrupción que fueron llevadas a cabo junto al expresidente Juan Orlando Hernández, el cual no pretende quedarse callado al señalar a sus cómplices en actos ilícitos donde pudieron llenar sus bolsillos a través del dinero del narcotráfico. Asimismo, Hernández no perdona la traición del expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien lo ayudó a escalar en el mundo de la narcopolítica y junto a quien negoció sobornos de millones de dólares de los grandes capos de la droga a cambio de protección, de acuerdo a documentos de la Fiscalía de Nueva York. Uno puede recomendar a alguien, luchar por alguien. Lo que usted no puede garantizar es que en el ejercicio de lo que usted está proponiendo a esa persona, haga lo correcto. En ese caso, uno le digo sinceramente como le pasa a tantos hondureños que hoy dicen, pucha acá, nos equivocamos. Y la palabra es esa, nos equivocamos. O sea, no resultó ser la persona que pensamos que era para Honduras y los hechos nos han demostrado que más bien ha sido un enorme perjuicio que don Juan Orlando le ha hecho a la nación. Únicamente, él influyó mucho y sigue influyendo todavía. Juan Orlando Hernández solicita a través de su defensa, entre otras cosas, que la Fiscalía explique por qué no ha enjuiciado a otros personajes implicados en la conspiración de narcotráfico, entre ellos Óscar Nájera y Pepe López. Durante este tiempo, los miembros de esta conspiración transportaban más de 500 kilogramos de cocaína a través de Honduras hacia suelo estadounidense. Para garantizar que estos envíos masivos de cocaína pasarán con seguridad por Honduras, las mayores organizaciones de tráfico de drogas de la región obtuvieron el apoyo y la protección directa de ciertos funcionarios públicos hondureños prominentes, incluido al cárter de los Hernández. Con la compañía del narcotraficante Hugo Ardón, ellos viajaron por las ciudades del occidente del país, sobornando a funcionarios encargados de los centros electorales. El dinero provenía del tráfico de drogas, una fuente inagotable de recursos para los propósitos corruptos de Juan Orlando Hernández. Su objetivo era manipular el conteo de votos a su favor, asegurando así su continuo control del poder. En el oscuro año de 2019, Amilcar Hernández emprendió una serie de visitas a El Pozo, la prisión de máxima seguridad en Santa Bárbara, acompañado por Chase Lalani, un investigador privado contratado por la familia Hernández. Su misión era clara, obtener información y, si era posible, desmentir las sospechas que involucraban a su hermano Juan Orlando Hernández en el narcotráfico. Allí se encontró con Nery López Zanabria, conocido como Magdaleno Mesa Funes, un hombre que poseía información incriminatoria y que supuestamente estaba cooperando con la DEA. Los Hernández necesitaban que su lealtad permaneciera intacta, por lo que intentaron persuadirlo, desesperados por evitar su testimonio devastador. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. López Zanabria rechazó sus súplicas y planeaba colaborar con la DEA, revelando los secretos más oscuros de Juan Orlando Hernández y su hermano Tony. Días después, su vida fue arrebatada en un acto de violencia brutal dentro de las mismas paredes de la prisión. A cambio, estos traficantes pagaron millones de dólares en soborno al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y otros funcionarios públicos del país hondureño. Destacaba el jefe de la Guardia de Honor Presidencial, Tulio Romero Palacios, un hombre ascendido a general gracias a su fidelidad inquebrantable hacia Hernández. Sin embargo, su papel iba más allá de los honores militares, pues en los documentos de la Fiscalía de Nueva York apareció como el enlace que transmitía los mensajes de los aliados del presidente en el mundo del crimen. Un ejemplo de ello se remonta a noviembre de 2013, cuando se llevó a cabo una reunión secreta entre Jankel Rosenthal, Devis Leonel Rivera Maradiaga, Carlos Arnoldo Lobo, conocido como El Negro Lobo, y Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H. Durante aquel encuentro, Rosenthal mencionó al coronel Tulio Romero Palacios como el enlace para acceder a Juan Orlando Hernández, una conexión clave en la peligrosa red de influencias. En otra reunión celebrada en marzo de 2014, el narcotraficante Arnaldo Urbina Soto le confesó al jefe del cartel de los cachiros, Devis Rivera Maradiaga, que su principal canal de comunicación con el presidente era el coronel Romero Palacios. A través de él, transmitía consejos destinados al presidente Hernández. El militar se convirtió así en el puente entre el poder político y la criminalidad despiadada. Edwin Iván Archagacarías, señalado de ser primo hermano del líder de la peligrosa Mara MS-13 en Honduras, Yulana Donay Archagacarías, también conocido como Alexander Mendoza o El Porqui, era otro de los hombres que gozaba de la confianza de Juan Orlando Hernández. El exmandatario Juan Orlando Hernández, una y mil veces se ha declarado no culpable, luego que ha tenido señalamientos por testigos de todos los actos ilícitos cometidos por el cartel de los Hernández Alvarado. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.